13 de diciembre del año 80 a las 3.24 Casi un niño blanco con ojos azules, cabello y castaño La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo Y por ti sabía de emoción Y ahora la inquieta vez, enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No le ponen motivos niñas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato Se le fue yo Un niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y el huelfer no alcanza y quiere ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses La plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre La prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él nada más Iban pasando los años Y el niño lindo de mami Y él como él Nada se le negó Y el niño lindo de mami 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 Y el niño lindo de mami